Algo escuché Es un cantón tal vez En la oscuridad Nada veo allá Sé que hay alguien ahí No que yo sepa tontín ¿Por qué no me crees? Nada será Es una noche más Yo sé que algo oí Vuelve ya a dormir Eso me hace enojar A tu zona bella Espera, ya lo escucho ¡Bron! ¡Escuché! ¡Escuché! ¿Alguien ahí? Me creyó inconsciente Escondiéndose de mí Pues ¿Quién es? ¿El cumpleañero es? Pues vamos a invitarle Antes de que intente escaparse ¡Oh, Bon Bon! ¡Gran diversión! No has de frenarme esta vez Pero ya no Ya no pienso regresar ¡Mi lema ya! Pues al amigo nuevo Hay que saludar